es que hay varios jóvenes que lo están acusando de que abusó de ellos, los drogaba, los emborrachaba para poder aprovecharse de ellos, ya él ha salido a dar su versión a sus seguidores y él nos dice que solamente se quieren aprovechar de su fama, pero la verdad es que yo he tenido la oportunidad de escuchar la versión de algunos de ellos y mi raza estos jóvenes se escuchan muy convencidos de lo que están diciendo y mi raza yo no sé cuál sea su opinión acerca de este caso, pero cuando yo miro que este tipo de cosas pasan con estos tiktokers que tienen tantos seguidores, lo primero que yo puedo pensar es que todo esto sea planeado para generar controversia, para generar vistas y si en un caso fuera verdad de lo que estos muchachos lo están acusando, entonces este tipo se encuentra en un grande problema si usted ya escuchó hablar de este caso, me gustaría saber cuál es su opinión